La hipocresía se mantiene Voy a contar una historia que pasa en la vida Sé ya mi hipocresía que se mantiene día a día A uno les pasa y a otro les pesa Pero no me interesa La vida siempre te llega a muchas sorpresas ¡Allá! No, 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 no queda No, 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 no Querida Y voy a decir que no confíes todavía Este hombre te guarda rencor Y también te apuñala Por la espalda sin saber Lo que puede haber en mí Tú piensas que yo no sé lo que sucede Tú dices que no te quiero ni te espero Tú crees que no conozco de tu vida Pero yo pienso diferente de ti Tú crees que soy un hombre mentiroso Tú dices que yo te digo puras farsas Tú crees que ando como una con cualquiera Ay, pero esa es un dilema de ti Mi amor Oye, señoras y señores La hipocresía anda con patas Vamos Si no se mantiene día a día, ¿quién lo diría? Yo no sé Tú tienes que saber pensar Ay, pero qué Ay, pero piensa, mujer Ay, pero piensa, mujer Tú tienes que saber el mal que está haciendo este hombre Lo que te digan de mí no me importa a mí que yo me quedo contigo Me quedo contigo, mi amor No se mantiene día a día, ¿quién lo diría? Yo no sé Este es lo mío Tú tienes que saber pensar Ay, pero piensa, mujer Ay, pero piensa, mujer Ese hombre Este es lo que se esconde Hasta se cambian el nombre Oye No me importa Si lo que tengo es mío Déjame el pan con esto Mi vida se mantiene día a día, ¿quién lo diría? Yo no sé Ustedes conocen esto Tú tienes que saber pensar Escuchen bien Pero piensa, mujer La vida no es tan tan No es tan fácil No es tan dura ¿Qué? Porque a quien Dios se lo dio San Pedro se lo envía Vamos Ah Vamos Sí Estalla El diferente soy yo Porque no hay dos como yo Sube, sube, sube Ahora Mano para arriba el mundo entero Vámonos 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 Ahora, Fernando Señoras y señores Este señor es un tremendo personaje A mí lo que me da es risa Zarría Hipócrita Deja la hipocresía Zarría ¿Cómo no? Déjala Deja la hipocresía A ver, a ver, a ver Mano para arriba, mira Perú Sí Deja la hipocresía Zarría ¿Qué? Deja la hipocresía Oye Deja la hipocresía Deja la hipocresía Zarría Esta niña es mía Deja la hipocresía Zarría Deja la hipocresía Deja la hipocresía Ahora viene mi mambo Ahora viene mi mambo Que voy estando Hipocresía Anda Vamos Sí Deja la hipocresía Oye Vaya Deja la hipocresía La hipocresía se mantiene con patas caminando por ahí Sí Deja la hipocresía Oye Havana Ey Oye Vamos Deja la hipocresía Publica Publica en el Facebook y súbelo a Youtube Subela la hipocresía Como dice Mati Publica en el Facebook y súbelo a Youtube Subela la hipocresía Oye Acelera Estalla Vamos Deja la hipocresía Suba Sube Sube Acelera la máquina Deja la hipocresía Acelera el motor Acelera el motor Deja la hipocresía Algo suavito Algo suavito Algo suave pa' que ustedes se relajen What's up baby? Un saludo pa' la gente en la pólvora Mano pa'arriba a la gente en la pólvora Eso Señoras y señores Atención Atención aquí Atención a mis palabras Yo soy corto pero sencillo, escuchen bien Oye, el tipo se anda creyendo cosas Pero yo digo algo, pero yo digo algo El dinero no compra la felicidad El dinero no compra la felicidad Por eso yo, yo y ustedes se van a dar cuenta Porque ustedes ya me conocen El diferente soy yo Porque no hay dos como yo Sencillo, escuchen bien Por eso yo le voy a quitar la careta Le voy a quitar la careta y dice así Vamos a quitarle la careta Pa' que defina su faceta Vamos a quitarle la careta Escuchen mi coro Pa' que me puede tener Ahora Pa' que defina su faceta Vamos a quitarle la careta Quítatela, quítatela Que lo que tengo es mío Y yo me lo regalo Te lo regalo, mi señor Por eso yo le voy a quitar la careta Pa' que defina su faceta Oye, le voy a quitar la careta Cerrado Anda Vamos a quitarle la careta Vamos a quitarle la careta Vamos a quitarle la careta Ya me despida su faceta Vamos a quitarle la careta Por eso está como está Yo vivo feliz Con el corazón sencillo Con el corazón sencillo Con el corazón sencillo Que defina su faceta Oye Vamos a quitarle la careta Suéltame Tone pa' los prejuntones Camarones 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 Anda Anda Vamos a quitarle la careta Vamos a quitarle la careta Cerrado Toma la clave Anda Vamos Vamos a quitarle la careta Pa' que Pa' que defina su faceta Havana Toma quitarle la careta La careta